El saludo musical está con nosotros Héctor, mi ahijado, Héctor Favela. Lágrimas son las que estoy llorando yo Lágrimas son las que dicen que me duele Me mata tu ausencia, me apena tu adiós Si oyes llorar una vez en tu casa Si ves morir de ser un manantial Piensa que yo también siento presencia Sufriendo, llorando, me muero de amor Lágrimas son las que al caer Me hacen sufrir al recordar Que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Debí partir y se murió El sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que al caer Me hacen sufrir al recordar Que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Debí partir y se murió El sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que están llorando mi alma Pensando que tienes tal vez otro amor La vida al corazón y White presidente ¡Soy gran linaño��, tan lindo amor! Lágrimas son las que sirven